¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días amigos! Estamos felices de estar con ustedes. Esta es una edición especial de los chicos de cuarto grado de todas las escuelas de Puerto Madryn que van a recibir a las ballenas en la playa El Doradillo. Días antes de la excursión, los guarda-faunas van a las escuelas a brindarles información a las chicas. Esto pasa en las escuelas. La idea es que yo les cuento algunas cosas de las ballenas y del doradillo y del trabajo como guarda-farques en el lugar para que ustedes conozcan antes de la salida. El día que nosotros hagamos la salida, lo vamos a venir a buscar con un guía de turismo. Y van a ir viajando en el micro en los 20 minutos más o menos hasta llegar al paradillo. Y acá está todo también. Para que ustedes puedan ver cómo quedamos nosotros, los seres humanos, al lado de estas ballenas tan grandes. Ahora sí, el día de la excursión. Veamos qué dicen los guías. Vamos a hacer nuestro primer avistaje de ballenas. Son unos cuantos, ¿eh? De los que no conocen El Doradillo. Sabía que el mejor lugar en el mundo para ver ballenas, ¿dónde es? En El Doradillo. En El Mundo. Es un lugar único porque tenemos la posibilidad de ver estos animales relativamente cerca. Son animales que están en libertad. Este proyecto me pareció muy bueno, ya que hay muchos chicos en Madrid que no conocen las ballenas. O no han tenido la oportunidad de disfrutar lo que es la parte de canteras. Había muchos chicos que se asombraban desde lo más simple a lo más grande como es la ballena. Y muchos tomaron conciencia que tenemos que cuidarlos. Es muy importante el medio ambiente para todos los animales que existen acá. El informe es de la playa, de las canteras, del Doradillo. ¿Vamos a ver ballenas? Sí, mirá que cerquita de la costa están. También fueron los chicos de la 728 que organizaban los juegos. ¿Es verdad que toman chocolate caliente? Sí, ¿quieren ver? ¡Vamos a la nota! ¿Por qué las ballenas están tan cerca? Vienen acá cerquita porque hay pocas olas cerca de la costa. Y aparte está hondo, entonces se pueden acercar mucho. Vamos a ver qué hacen los chicos de la 728. Me parece que algo genial. Yo también quiero jugar con ellos. ¡Vamos a ver qué hacen los chicos de la 128. Bueno, yo acompaño a los chicos porque en la escuela estamos haciendo una tecnicatura que es en recreación, tiempo libre y turismo. Y tiene que ver con la parte de los juegos, también de los atractivos turísticos. Les hacen encuestas a las seños y después le avisan a la escuela y nos evalúan a nosotras. Los chicos ahora van a tomar la leche con mis cochuelos. Veremos qué tan ricos están. Información de último momento que nos cuenta un especialista en el tema. Bien, nació una ballena. Es un ballenato blanco, mal llamado albino. Generalmente se dan dos o tres crías de un color blanco que aparecen en cada temporada. Que nacen con poca pigmentación en la piel. Y a medida que va traspasando el tiempo, esa coloración blanca se le va perdiendo y pueden quedar. O completamente grises o con manchas negras y grises mezcladas con algunas blancas. Bien, este lugar, decíamos, es un lugar especial. Vienen las hembras a parir a sus crías. Y todos los años, o los últimos años en península, nacen unos 300, 350 ballenatos. ¿Qué dicen los chicos? ¿Les gustó la salida? ¿Les encantó? Escuchemos que nos cuentan. Hola chicos, quería decir que ya había venido el doradillo, pero no sabía tanto información de la ballena. Y hoy aprendí muchas cosas. El doradillo me gustó porque hay muchas ballenas. Y nos enseñaron mucho y nos dieron muchos tesoritos. A mí me encantó el doradillo porque acá hay ballenas de todo. Y además, todos acá lo disfrutan por las ballenas que vienen a criar sus crías y a pariarse. Y que siempre y cuando seamos grandes nuestros hijos y nosotros podamos ver la maravillosa fauna de esta tierra. Me gustó cuando tomamos la leche, jugamos juegos. Y cuando sea grande me gustaría venir muchas veces a este lugar con mi familia. Porque la verdad es un recuerdo inolvidable. Y ahora a completar cuadernillos en las escuelas. Para ver si aprendieron bien. Un, dos, tres, ¡hacer la tarea! Un, dos, tres, ¡hacer la tarea! De este modo damos por finalizado este programa especial. Gracias por acompañarnos. Y los esperamos el próximo año para compartir una nueva edición de los chicos de Madryn que reciben a las ballenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!